Tenemos la visita de Oneida Yamilé Montalbán, ella se hace acompañar de su esposo también porque me contaba Doña Oneida Yamilé Montalbán, que viene saliendo de un proceso de quimios. Ella tiene, se le detectó cáncer y está triste porque dice que aún así con esa condición la corrieron de su trabajo. La sacaron de su trabajo, tiene un mes, ella viene de la zona sur del país, nos va a contar su historia y ha estado con su esposo aquí un mes ya en la capital de la república para alguien venirse de su casa a una ciudad cara como Tegucigalpa, significa costos, gastos y la sorpresa de ellos es que el señor tuvo que dejar su trabajo allá ¿Su trabajo es suyo o es particular? Es privado, sí. Entonces, en el caso de él no hay problema, puede regresar a trabajar, pero en el caso de su esposa que tenía un trabajo, dice, y resulta que cuando pretende regresar le dicen que ya la despidieron. Buenos días Doña Oneida Yamilé Montalbán, cuéntenos. Buenos días, HCH, Televisión Digital, personal que elabora en HCH. Le doy primero las gracias a Dios por permitirme estar aquí frente a un medio, ¿verdad? Le damos las gracias, le damos la honra y la gloria es para él. Pues sí, fíjese que yo vengo a exponer esto porque yo era empleada del Programa Nacional de Reducción y Pérdida. ¿Trabajaba con el gobierno? Sí, yo trabajaba con el gobierno. ¿Programa? Nacional de Reducción y Pérdida. He sido una militante del Partido Libre Activista que trabajé casa a casa buscando los votos para que hoy muchas personas estuviesen en el poder. Nuestra presidenta, Doña Xiomara, ¿verdad? Que trabajé en medio de la pandemia, yo anduve en muchas aldeas. Y usted sabe que en las aldeas se visitan muchas casas, se suben cerros, se aguanta sed, se aguanta sol, hambre a veces, porque no crean, no es fácil. Y entonces yo pues logré que el director del Programa Nacional de Reducción y Pérdida, Mauricio Alvarado, me diera la oportunidad de trabajar ahí y sí me la dio. Pero resulta que en julio del año pasado yo me siento mal y pido un permiso para irme a hacer una citología. Entonces yo viajé a Nicaragua, que era el lugar que me quedaba más cerca, y viajé allá a hacerme una citología. Me dieron los resultados y me dijeron allá los médicos que allá no me podían atender porque yo no tenía documentación de allá y que me iban a referir para mi país, porque si yo era militante del partido, yo tenía un goce del seguro, del seguro social. Y sí, me atendieron en el seguro social, gracias a Dios, pues ahí me hicieron la cirugía, me hicieron casi una... ¿La operaron? Sí, a mí me operaron, y entonces de ahí cuando ya iba a la nueva cita ahí en el mismo seguro con el oncólogo para un tema de unas quimioterapias, entonces ya el seguro se me bloqueó automáticamente, me dijeron que yo ya no laboraba, entonces yo me presenté ahí al programa a firmar mi contrato, porque yo tengo mis permisos, mis incapacidades, el seguro me las dio, y me dijeron que no, que enferma ya no contrataba. O sea, que no se dio cuenta por su jefe, sino porque en el seguro le bloquearon al momento de la atención. Sí, al momento de la atención en el seguro me dijo que ya no me podían atender porque yo ya no laboraba. ¿Cuánto tiempo estuvo ausente usted de la empresa? Tuve como 15 días, porque primero me hicieron una Conocervi, primero me hicieron una Conocervi, y después me dijeron que no, que mejor era que me iban a operar, entonces sí, yo... ¿Y presentó la documentación a su jefe? Sí, todo. ¿Pero usted tenía contrato o tiene...? Yo tenía contrato y se vencía en agosto. ¿De este año? Del año que pasó. Del año pasado. ¿Y esto ocurrió en julio? Sí, yo no había venido porque yo he estado en tratamientos y por las citas, no había venido aquí a los medios porque he estado en citas constantes. Ok, entonces usted fue separada de la institución hace casi un año. Sí, casi voy a cumplir, digamos, en julio de este año un año. ¿Por el tratamiento? Por el tratamiento aún, pues ya casi terminé, y los médicos siempre me dijeron que yo podía hacer mi empleo, que no tenía ningún problema. ¿Cuál, en qué se desempeñaba? Yo trabajaba en medida directa en el área de campo, pero ya los médicos me dijeron que no me podía exponer al sol por los medicamentos que ellos me ponían, entonces yo hablé y les dije que si había alguna oportunidad ahí para, no sé, alguna otra oportunidad donde no me afectara el sol. Entonces, no, lo que me dijeron, yo me presenté a firmar el contrato y no me lo quisieron dar. Me dijeron que no, que Enfermas no contrataba el programa, bueno, me pusieron muchos peros y pues me dijeron que me iban a conseguir mejor en aduana, en San Marco, con el director de aduana, Fausto Cali, pues Mauricio Alvarado dice que le dio mi currículo, yo he gastado casi 500 lempiras con él. ¿Y Mauricio Alvarado quién es? Es el del programa de la región 3. ¿Allá en el sur? Choluteca. Es el administrador. Sí, él es el administrador. Pero honestamente, entonces, no fue que la despidieron, fue que se le terminó el contrato y no se lo renovaron. No, no me contrataron. Y no se lo renovaron. No me lo renovaron a mí y hay un muchacho ahí que yo me he dado cuenta que está pasando mi mismo proceso y él está trabajando. A él están haciendo sus quimios y él está trabajando. Si es que aquí yo lo veo más como un acto de humanidad por parte de quienes están al frente de esta o de cualquier institución cuando se presenta un caso como el suyo. Sí, sí. Pero, repito, no fue un despido aquí, el llamado es para quienes están ahora en la actual administración que extienda las oportunidades. Es que fue la situación que usted dice que ella estaba enferma. Pero que su contrato también ya se había terminado, entonces aquí jugaron dos elementos. ¿Cuándo se terminó el contrato? El contrato se terminaba en agosto, yo caí enferma en julio. Y a usted le despidieron, a usted le dijeron que ya a partir de agosto no gozaba del beneficio del seguro social. Sí, a mí me mandaron una hoja de despido a mi casa, estando yo allá operada. Me la mandaron y me... ¿Y tenía permisos? Sí, tenía permiso. Pero no es despido porque ya se le había terminado el contrato. Sí, sí, lo que hicieron fue no renovar el contrato. Sí. Y se aprovecharon de la condición de que estaba enferma para no contratarla. Sí, por eso le decía, aquí más que denunciar es pedirles que le apoyen que usted estuvo cuando no habían llegado al poder y ayudó a la presidenta Xiomara Castro con el Partido de Libertad y Refundación a estar donde están en estos momentos. Entonces es un llamado a ser solidarios, empáticos, más humanos para seguirle brindando una oportunidad de trabajo a ella y sobre todo ahora que más lo necesita. O ahora que ella se siente recuperada le usen otra opción. Y la atención médica que necesita porque necesita seguir yendo a control del Seguro Social. Sí, ¿y qué dice el esposo? Pues mire que a ella la despidieron bajo presión porque recuerdo yo que el día que llegó un trabajador del programa le dijo a ella que firmara el despido del contrato porque si no le daban la liquidación. O sea, hubo como presión para que ella firmara el despido del contrato, el vencimiento del contrato. Y le dijeron, si usted no firma, le dice, a usted no se le va a dar ninguna liquidación, ¿verdad? Y ella pues tuvo que firmarlo. Y después de eso no le volvieron a renovar el contrato a ella, ¿verdad? Y yo como acompañante, como marido de ella, pues para nosotros no ha sido fácil esta situación. Hemos vivido un proceso muy, muy duro. Estar aquí en la capital, como dijo el licenciado Maldonado, no es fácil. Es costoso. Es un costo enorme. Y aquí estamos con la ayuda de nuestro Señor, pues que le damos la honra y la gloria al Señor porque Él nos tiene aquí y Él nos ha apoyado, nos ha brindado su apoyo el Señor y nos ha fortalecido en medio de este proceso. Y su esposa, actualmente, Neida, ¿usted en qué etapa de esta enfermedad está, de este proceso tan complicado que sabemos que enfrenta? Lo tenía entre grados. ¿En tres grados y se está realizando quimio? Ya me terminaron las quimioterapias. ¿Ya está los médicos que le han dicho que ya puede regresar? Los médicos me han dicho que no saben por qué fui despedida. Pero ya en este momento puede regresar a trabajar. No, en aquel momento quizás ese trabajo es de campo. Sí. El trabajo que ella tenía es de campo. Por eso le digo que el trabajador era de campo. Hay oportunidades ahí adentro de las oficinas. Yo les voy a decir algo. Ahí en las oficinas hay personas hasta sin censo. Censo que ni trabajaron por doña Xiomara. Yo tengo mis fotos, todas mis fotos donde ando en las aldeas, entregando los calendarios, ahí las envié. Y son gente que me hicieron esto y yo estoy así, solo a la ayuda de Dios. A la ayuda de contactarlos y decirles lo que estaba diciendo, que le ayudaran a ellos. ¿Y cuánto le pagaban ahí? 15 mil. Por eso le decía, aquí más que exigir es pedirles que sean solidarios. Ella trabajó para que llegaran al poder y como ahora que lo necesita, la abandonan. O sea, a eso me refiero, de apoyarle, porque ella está saliendo de una enfermedad bastante dura, cruel. El tratamiento tendría que ser gratuito, como es un derecho a la salud que tenemos todos, pero que lamentablemente no se da y sobre todo cuando se trata de cáncer. Entonces, ojalá se comuniquen con ella. Se comuniquen con ella. ¿Es tu número de teléfono, doña Neida? 32-86-8299. Ese es mi número, 32-86-8299. Don Mauricio Alvarado me dijo que él había entregado mi currículo al director de aduana, Fausto Calis, al cual lo había firmado y yo tengo ya dos meses de estar en tres meses en la espera y no me han llamado, porque según que me querían conseguir un empleo en la aduana y en San Marco de Revisora. Bueno, ojalá, ojalá a través de este llamado que usted ha hecho, 32-86... 82-99. 82-99 es el número telefónico. Ojalá se comuniquen con usted y vamos a darle seguimiento también al caso. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ojalá le haya una respuesta. Nos vamos de inmediato con el emprendedor de hoy patrocinado por BAC. Así es, gracias.